hola que tal bienvenidos al canal el día de hoy les tengo una receta sobre espagueti keto vamos a estar usando germen de soya que yo no sabía que se puede usar en keto pero estoy investigando algunos blogs y viendo la información nutrimental de este paquetito y pues no tiene casi nada de carbohidratos está bastante bien les voy a estar dejando por aquí la imagen de la tabla nutrimental de esto y aquí dice que por una porción de 100 gramos tiene 5 gramos de proteína 3 gramos de carbohidratos y 2 gramos de fibra dietética entonces ya saben que a los carbohidratos se le puede restar la fibra entonces tendrá vendría a tener un gramo nada más de carbohidratos lo cual está súper bien y vamos a hacer este espagueti en una crema de champiñones entonces vamos a empezar con el vídeo bueno para hacer este espagueti keto voy a utilizar un puñito de champiñones y también cebollita bueno y aquí ya puse dos puños grandes de germinado de soya los voy a dejar hervir un poquitín no mucho porque los vamos a cocinar otra vez en un sartén para sazonarlos y todo eso entonces en lo que hago mi salsita los voy a dejar aquí hirviendo miren ya que tengo mi licuadora con los champiñones y la cebolla y aquí va a ser al ojo de buen cubero le vamos a ir echando la crema y ver qué tanto necesita para que quede como la consistencia deseada ya es más bien al gusto de ustedes entonces les voy a echar lo que yo consiguiera y te les digo cuánto fue y nos vemos para lo siguiente ya la pagué también a los al germen entonces ya no me lo voy a escurrir y lo vamos a volver a meter en otro sartén pero ahorita les muestro ok y así quedó la consistencia de mí de mi cremita de champiñones le eche tres cucharadas de crema y dos cucharadas de queso philadelphia entonces lo que voy a hacer ahora es que en un sartén voy a echar esta cremita con una mantequilla bien aquí tengo un cuadrito de mantequilla y lo que voy a hacer es que voy a echar el germen aquí se fijan es poquito no es tanto como que se encogió un poco y miren ya leche la crema de champiñones y vean parece que fuera crema como de como espagueti con crema que padre no se ve súper bien entonces ya voy a dejar que se caliente aquí y le voy a volver a echar un poquito de sal a la crema que no le no la condimente y yo creo que un poquito de queso y aquí vamos a acabar ahorita les enseño el resultado final oigan se me antoja echarle queso manchego no será mucha grasa bueno ni modo le voy a echar un poquitín entonces nada más de un ladito y ya con ese queso que se funda ahí en que se funda y ya lo voy a mezclar bien pero bien o sea de verdad se me antoja un montón no le he probado quiero probarlo así con ustedes en la cámara entonces ahorita los veo y listo si le puse el queso como vieron híjole vean esto o sea se ve riquísimo de verdad no puedo creer que que los 100 gramos de germen tenga 3 gramos de carbohidrato nada más ya lo quiero probar ya lo quiero probar miren les voy a decir la verdad es que yo hubiera dejado cocer un poquitín más los el germen porque siento que me quedó un poquito durito pero es como una pasta al dente entonces ya será cuestión de gustos no de ustedes oigan no tiene abuela de verdad 100% háganlo de verdad está delicioso esto no lo puedo creer creo que el germen se va a ver uno de mis alimentos favoritos de ver en adelante no sé si la luz hay que hacer mejor vean esa consistencia está súper cremosito obviamente cuiden sus macros porque pues ya saben o sea trae el crema trae queso filadelfia le puse aparte queso manchego o sea si está cargadito de calorías y de grasita entonces cuiden un poquito esa parte yo no me la voy a comer todo o sea nomás lo serví para que lo vieran así voy a comer yo creo que una cuarta parte de esto y lo voy a acompañar con un pollito entonces esto puede ser una guarnición perfecta e ideal vean nada más que delicioso de verdad se los recomiendo 100% me encantó entonces pues bueno yo los veo en otro video me voy a terminar mi germen de trigo de trigo de soya y nos vemos en el siguiente video muchas gracias por verlo bye chau chau